en nuestro programa todo tiempo pasado fue mejor saludamos a los oyentes de la radio Puente Alto vamos a tratar de hacerles llegar un artículo que dice viejos tiempos intentaré hacer memoria del Puente Alto de por lo menos cincuenta años atrás un pueblito tranquilo con sus pocas calles polvorientas y casitas con sencillos corredores sus dos arterias principales avenida con Chaitoro y Balmaceda cruzaban el pueblo famosa era la canchilla donde se realizaban carreras a caballo actualmente conocida como la calle Irarrazabal otras de las calles largas conocidas y famosas como José Luis Coho y Eiseguirre otras cortas como Manuel Rodríguez y veintiuno de mayo y Santelena todas estas terminaban con alambradas matorrales de zarzamora en donde los chicos de esa época disfrutaban con su empolvada moras allí comenzaban numerosas parcelas y el conocido fundo San Carlos pero la verdad no me quiero referir solo a las calles y sus alrededores sino también a los tantos restaurantes que allí existían los invito a caminar juntamente conmigo donde comenzaba la calle concha y toro actualmente Ernesto Alvear paradero treinta y nueve se encontraba el matadero corriendo frente a él un angosto canal luego en calle Gandarillas el primer restaurante llamado el viva chile allí se reunían los matarifes a comer y a beber otro lugar concurrido era el del chico alamiro también frecuentado por el personal del matadero seguimos caminando y llegamos a la plaza principal en cuya esquina está la botica rubilar anteriormente ahí estaba la caja nacional de ahorros hoy banco del estado rodeada de sólo choperías seguimos avanzando y nos encontramos con la gran tienda y sastería villadangos enseguida otro restaurante el hispano chileno donde existían camas para alojados el primer dueño era el mentao coneja mocha cuyo apellido era martorel luego un local de fotografía y fábrica de marcos y espejos casis y en la cuadra siguiente un taller de vulcanización también a este lugar llegaron los papás del dueño del bar restaurant rapanui la conocida familia zafira por una prestigiosa chanchería a continuación llegamos al teatro palermo perteneciente a los trabajadores de la fábrica papelera en en seguida la propiedad de la familia joffre dueños de una botica y al lado una oficina donde funcionaron los teléfonos públicos en calle clavero con concha y toro estaba la chanchería de don marcial sánchez alias el mojón de se enojaba muchísimo cuando así lo nombraban más hacia el sur una casa con un corredor donde se encontraba el restaurante el buin luego la bomba bencinera eso en el medio de la avenida de modo que los vehículos circulaban por dos vías antes de llegar a calle isaquirre ubicamos el restaurante la campana al frente claro que años después el bar restaurant el rápido con pista de baile y en su primer tiempo con espectáculos de variedades como cantantes y conjuntos tropicales y en la esquina de isaquirre con concha y toro la quinta de recreo el color continuando por concha y toro entre isaquirre y arturo prath estaba la conocida quinta de recreo el mar del plata en la esquina de sargento benadier el rancho chileno que aún existe y terminando con la avenida conchitoro en el límite de la comuna de pirque permaneció por muchos años la quinta de recreo y hostería san ramón en la cual la gente de puente alto y del otro lado del río se divertían mojándose las patitas por entre las piedras del río y chapoteando en la piscina que allí existida con módicos precios al frente de este un negocio pequeño que mal no le iba llamado el caché usted nos devolvemos hacia la plaza cruzándola nos encontramos en la vereda este hacia la cordillera la calle balmaceda allí se encuentra la ilustre municipalidad de puente alto casa antigua de adobe y muy en su interior un rin para las atrayentes peleas de box en la esquina sur de calle josé luiz co con palmaceda una panadería de poco renombre que pronto desapareció en comparación con la de la vereda norte que aún permanece la chilenita caminando hacia el norte de esta calle ahora muy transitada años después se trasladó aquí fotos casis luego una distribuidora de cervezas de la conocida familia pasalacua también encontramos el club radical la imprenta de don pancho fuentes en la esquina de canchilla que ahora es ira razaban con balmaceda el conocido garaje de don ruperto soto de muy buenos sentimientos con sus operarios sobre todo con un jovenzuelo apodado el quemao recién llegado de la provincia de talca a este taller luego la secretaría del club deportivo la libertad en el mismo lugar donde se encuentra ahora la comisaría de carabineros estaba una antigua y alta casona de adobes pintada de blanco con una franja verde tenía un antejardín de más o menos diez metros dos grandes pasmeras y después seguía la casa de los y surieta de grandes corredores ahí rememoramos algo de todo tiempo pasado fue mejor buenas tardes y Gracias por ver el video